Somos la segunda operadora en volumen administrado. Administramos alrededor de 2.500 millones de dólares. La filosofía que hemos venido manejando es ser muy creativos, ser muy innovadores. Nosotros nos debemos a nuestros clientes. Nuestra visión es siempre superar las expectativas de nuestros afiliados. Pues hemos venido trabajando desde el teletrabajo, toda una transformación digital. La operadora pasó por un proceso, como todo el país, de interrupciones en su diario labor debido a huelgas, a problemas de infraestructura y a eventos naturales. Eso nos llevó a la necesidad de buscar una tecnología que nos permitiera trasladar el escritorio de trabajo de nuestro personal a cualquier sitio donde hubiera internet de manera segura. El proceso evolutivo en la operadora empezó por el uso de los escritorios virtuales, con el Horizon. De esta manera, habilitamos la posibilidad de que nuestros usuarios pudieran, desde su hogar, acceder a su escritorio. Posteriormente, incorporamos el Workspace ONE, que permitió brindar seguridad y movilidad. De manera que ahora ya no solo pueden acceder a los escritorios de su hogar, sino que lo pueden acceder desde otras plataformas. Posteriormente, vino un tema de uso de otras herramientas, como son el Content Locker y el Boxer. Race Place to Work significa trabajar en atributos muy importantes en materia de talento. Ya obtuvimos un 96% de respuesta positiva. Eso significa que la gente realmente se siente confortable y se siente cómoda con el tema del teletrabajo. Entonces, eso ha logrado que la gente pueda hacer, en menos tiempo, mayor cantidad de cosas. Cuando uno fácilmente se puede conectar de cualquier lugar y de cualquier máquina, siguiendo los mecanismos de seguridad de comunicación que pide, como mínimo, este tipo de tecnologías. Y puede conectarse con la facilidad de un ABC sencillo. Uno, como trabajador también, siente esa gran satisfacción de romper el paradigma de donde yo esté, ahí yo puedo trabajar. Y eso te brinda una gran libertad personal, familiar y profesional. ¡Gracias!